Jalu, dejame explicarte. Andate, Román. No quiero que se malentiendas. No, andate, Román. Dejame explicarte, por favor, sin querer. ¿Te hizo algo? ¿Qué le hiciste? ¡Eh! 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 ¡Habla! ¡Habla! ¡Cálmate! No le hice nada. Lo soltó a mí y me está lastimando. ¿Qué es eso? Calo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Preguntale a tu novio. ¿No fui de él a traerlo al imbécil de tu hermano? ¿Por qué no me soltás si hablamos como dos personas civilizadas? ¿Te parece de personas civilizadas estar en el baño con mi novia? ¡Soltame! 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 Yo entiendo que te pongas nervioso y que te conflictúe toda la historia pasada mía con Calo y que yo haya quedado enganchado. Pero esto fue un accidente. ¿Un accidente? ¡Fue un accidente! ¡Fue un accidente! Me estaba meando y estaba ocupado el baño de hombres. Y me metí acá y después entró Calo y a mí me sonó el celular. Calo pensó cualquier cosa y ahí se pudrió todo. ¡Calmate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Inmediatamente hay que pensar que iba a ser una maldad. Si yo a Calo la quiero. Si yo... Siempre... Siempre la voy a querer bien a Calo. Pero bueno, ahora tengo que entender que está con vos. Lo que tuviste con Calo ya es historia. ¿Entendés? Si querés seguir en la banda, mantenete alejado de ella. Porque si no te cago a trompadas. ¿Te quedó claro? Ya sabes, claro ¿Qué? ¡Hey! ¡Te engalucías! ¡No te cambio!